Nunca se había visto tantas obras en México como ahora. No cabe duda que el presidente Andrés Manuel López Obrador está trabajando por el bien de las y los mexicanos. Y es necesario recalcar que nunca se había visto que las televisoras y la gran mayoría de los medios de comunicación, incluyendo la radio, revistas y redes sociales, golpearan tanto al gobierno en turno de una manera tan aberrante. Y es de entender, tenemos al primer presidente de la historia de México, Andrés Manuel López Obrador, que se atreve a tocar intereses económicos tan fuertes como el de los medios de comunicación que dejaron de recibir millones y millones de pesos por publicidad. Señor presidente, reciba de nuestras manos y a nombre de nuestro pueblo este símbolo que lo guiará. Y recuerden, los pueblos indígenas y el pueblo afromexicano le entrega su confianza, nuestra confianza y nuestro compromiso. Y en este momento se le entrega el bastón de mando al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Realmente ahorita es el momento de tomar poder de México. Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, En esta ocasión hablaremos sobre qué ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador que millones de mexicanos aprueban su mandato. Hoy, primero de diciembre del año 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador llega a tres años en el poder con una aprobación del 68%. De acuerdo con una encuesta realizada por varios medios de comunicación publicada hace unos días. Según los resultados de la encuesta, esta aprobación representa un aumento de seis puntos porcentuales en relación con la medición del trimestre anterior. Además, es la cifra más alta registrada en los últimos dos años. Varios medios de comunicación puntualizan que el incremento en el respaldo a la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador se da especialmente en el rubro de aprobación parcial, pues en números totales se mantuvo estable. Ahora, ocupa el 68% de aprobación como el mejor presidente de México y del mundo. Su lucha por la democracia, desigualdad y justicia lo llevó hasta ser el hombre más poderoso de México. Este es nuestro candidato, por el que votamos en el año 2006, 2012 y el 2018, por el que estamos orgullosos de tenerlo como presidente de México. Es una persona trabajadora, honesta, honrada, sencillo y humilde. Es la esperanza para millones de mexicanos que ven a Andrés Manuel López Obrador como una persona que está ayudando a los más pobres del país, pero también a los más ricos, porque no hay gasolinazos, ni reforma fiscal, ni calibración de tasas. No le teme, ni le tiene miedo a los empresarios, a los políticos de la oposición, a los medios de comunicación, y ni es títere del presidente de Estados Unidos, ni de los reyes de España como los anteriores expresidentes. Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de México porque el pueblo así lo quiso. Un presidente que ha recorrido todos los rincones de México, desde las grandes ciudades hasta los pequeños pueblos olvidados por los gobiernos anteriores. Miles de comunidades de todo México fueron olvidadas por el mal gobierno neoliberal, donde la ayuda nunca llegaba cuando había desastres naturales, como los sismos o inundaciones. Miles de familias estaban olvidadas en las comunidades rurales, quienes carecían de varios servicios, dentro de ellos servicios médicos y escuelas. zonas donde los malos gobiernos utilizaban la necesidad del pueblo para saquear a la nación, robándole al pueblo de México. con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a Palacio Nacional, vemos a través de las redes sociales, las visitas que realiza a estas comunidades marginadas, localidades donde ahora llegó la justicia social. El presidente de México está aplicando varios programas sociales para combatir el rezago social y la pobreza en México. Ahora veamos los programas sociales que aplica en el país. Como número uno contamos con el apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras. Con el objetivo de beneficiar a las madres trabajadoras y padres solos en el cuidado y bienestar de sus hijos, el programa de apoyo otorgará apoyos económicos directos. Con esto se impulsa el bienestar de los niños y de las niñas. Para niños y niñas de un año hasta un día de cumplir 4 años, se les apoya económicamente con 1,600 pesos bimestrales. Para niños y niñas con discapacidad de un año a un día de cumplir 6 años, se les apoya con 3,600 pesos bimestrales. Otro de los programas que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador es conocido como Producción para el Bienestar. Este programa, impulsado por el gobierno federal, busca fomentar y alcanzar la autosuficiencia alimentaria del país a través de apoyos económicos anticipados a productores agrícolas. México es el país número uno en importación de maíz en el mundo cuando es nuestro alimento básico. Se busca impulsar principalmente la producción de maíz, frijol, trigo, arroz y sorgo. Este programa busca implementar mejores prácticas agroecológicas en beneficio de toda la población. Tiene una cobertura de 2.8 millones de pequeños y medianos productores de granos en todo el territorio mexicano, quienes deben estar censados por el Censo de Bienestar y el Padrón Producción para el Bienestar, quien se les da un apoyo de 1 hasta 5 hectáreas por 1,600 pesos. Y para los productores de 5 a 20 hectáreas, se les otorga el apoyo de 1,000 pesos por hectárea. Otro de los programas sociales que ha implementado el gobierno federal es el programa Crédito Ganadero a la Palabra. Con el objetivo de incrementar la producción del pequeño productor pecuario y para dar impulso hacia la autosuficiencia alimentaria de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el apoyo Crédito Ganadero a la Palabra, que ayudará a productores para la adquisición de equipo a mejorar la infraestructura pecuaria e incrementar su capacidad productora. Este crédito a la Palabra es un acto de confianza hacia los productores que más lo necesitan. Consiste en otorgar apoyo crediticio libre de intereses a los productores ganaderos. Otro de los programas que ha impulsado el presidente de México son las Tandas para el Bienestar. El programa de microcréditos para el bienestar, popularmente conocido como Tandas para el Bienestar. Este programa otorga microcréditos a quienes desean iniciar o consolidar un negocio. Se destinarán 6 mil millones de pesos para entregar un millón de préstamos a micro y pequeños empresarios. Este programa está a cargo de la Secretaría de Economía en conjunto con la Secretaría del Bienestar. Otro de los grandes programas que está impulsando el presidente de México es el programa Sembrando Vida. Con el objetivo de impulsar el campo a nuestros productores, el programa Sembrando Vida, coordinado por la Secretaría de Bienestar, otorga apoyos para la reconstrucción del tejido social en las zonas agrícolas que más lo necesitan. Las personas inscritas recibirán un apoyo de 5 mil pesos mensuales. Este es un programa que ha llegado a otras naciones como El Salvador, Guatemala y Honduras. Otro de los grandes programas sociales que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador es Jóvenes Escribiendo el Futuro. Es un programa de becas bajo el encargo de la Secretaría de Educación Pública. busca beneficiar a 300 mil jóvenes de bajos recursos que hayan concluido el bachillerato para garantizar que continúen sus estudios en el nivel superior con una beca de 2 mil 400 pesos mensuales. Adela, muchas gracias. Va a venir Pablo Sandoval, que es nuestro representante, a verte, para que te llegue tu apoyo, tu discapacidad. Otro de los grandes programas que existen en México creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador es el programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. El presidente Andrés Manuel López Obrador inició este programa de pensión cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México y se extendió al resto de la República Mexicana. En este nuevo programa extiende el beneficio a jubilados del Issste y del IMSS y se prioriza a los adultos mayores que vivan en comunidades indígenas del país. En su versión anterior, los adultos mayores recibían una pensión bimestral de 1.160 pesos. Ahora recibirán el monto de 2.550 pesos, un aumento de 1.390 pesos. Desde el primer día, se entregaron los primeros apoyos a 2.5 millones de adultos mayores y se busca beneficiar a 8.5 millones de mexicanos. El programa queda a cargo de la Secretaría del Bienestar. Otro de los grandes programas que ha impulsado el presidente de México es Jóvenes Construyendo el Futuro. Se están atendiendo las causas de fondo que propician que nuestros jóvenes ingresen a las filas del crimen. Con este programa se abren nuevas oportunidades de desarrollo laboral y educativo para 2.6 millones de jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian ni cuentan con un empleo. De lo cual, reciben una beca de 4.310 pesos mensuales con el Seguro Médico del IMSS, capacitación en la iniciativa privada, social y pública, jornada de 5 a 8 horas de trabajo por 5 días a la semana. No se requiere experiencia en ninguna de las áreas. La beca con duración de 12 meses con posibilidades de ser contratado por el centro de trabajo en el que participan. Este programa está llegando a otros países como Guatemala, El Salvador y Honduras. El presidente de México está trabajando muy duro para sacar adelante a México. En varios estados de la república se están construyendo obras a beneficio de la gente del pueblo. En Oaxaca, miles de millones de pesos se invierten en los caminos artesanales que construye la gente del pueblo. Mientras estas obras avanzan en los municipios de Oaxaca, en el sur de la ciudad oaxaqueña se construye el gran proyecto del corredor interoceánico que se conectará con el puerto de Veracruz. El presidente de México también ha tomado la decisión de concluir dos grandes autopistas que dejaron al olvido el gobierno neoliberal. Se construyen en este estado de Oaxaca dos autopistas Barranca Larga Ventanilla y la de Mitla Tehuantepec. Estas obras están avanzando cada día que transcurre. Mientras que en el sur las obras avanzan, en el sureste también están trabajando. Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán Es la zona donde se construye el gran proyecto del Tren Maya para conectar y detonar la economía en el sureste del país. Mientras esta obra avanza en el estado de Tabasco, se construye la gran refinería Olmeca. Uno de los grandes proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador avanza cada día. Miles de trabajadores se encuentran trabajando en el centro del país con la construcción del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, así como el gran proyecto del Tren Interurbano México-Toluca. Al mismo tiempo, en este estado de la república, el presidente de México avanza con la presa Santa María en Sinaloa. Otro de los grandes retos del presidente son la construcción de cuarteles para la Guardia Nacional. Registra la Sedena un avance del 36% en la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional en todo el país. El gobierno federal anunció su intención de ampliar de 266 a 500 el número de cuarteles construidos para la Guardia Nacional en el país a finales del sexenio en el 2024. Otra de las grandes promesas que se están realizando por parte del presidente de la república es la creación de 100 universidades del bienestar para dar a los jóvenes la oportunidad de estudiar. Hasta el momento, el gobierno ya ha construido 140 de estos centros educativos. Es necesario recalcar que en varios estados de la república se están construyendo obras con el programa de mejoramiento urbano a cargo de Román Meyer Falcón, quien informó que entre el año 2019 y 2020 se han realizado 476 obras, 31.271 acciones de vivienda y en el año 2021 376 obras en 80 municipios de 17 entidades federativas. Nunca se había visto tantas obras en México como ahora. No cabe duda que el presidente Andrés Manuel López Obrador está trabajando por el bien de las y los mexicanos. Y es necesario recalcar que nunca se había visto que las televisoras y la gran mayoría de los medios de comunicación, incluyendo la radio, revistas y redes sociales, golpearan tanto al gobierno en turno de una manera tan aberrante. Y es de entender, tenemos al primer presidente de la historia de México, Andrés Manuel López Obrador, que se atreve a tocar intereses económicos tan fuertes como el de los medios de comunicación, que dejaron de recibir millones y millones de pesos por publicidad. El de las farmacéuticas, que dejaron de venderle al gobierno medicamentos a sobrecosto y de mala calidad. El de los políticos, que dejaron de recibir sueldos, salarios y pensiones millonarias. Así como las organizaciones como Antorcha Campesina, que dejó de recibir millones y millones de pesos en ayudas, que ahora se dan directamente al pueblo, sin intermediarios. El de las petroleras, que ya no pueden aplicar gasolinazos a su gusto y antojo. El de los panistas, que dejaron de recibir dinero del presupuesto para sus estancias infantiles, con millones de niños fantasmas que no existen, pero cobran millones de pesos por ellos. El de los empresarios, que evadían impuestos, generaban facturas falsas y violaban descaradamente la ley federal del trabajo. También encontramos al de los sindicatos, que ahora por ley son obligados a transparentar sus votaciones con voto secreto y no con mano alzada. Para aquellos que la unidad de inteligencia financiera del gobierno federal, se les ha vuelto una pesadilla por congelar las cuentas de empresarios y políticos, por narcotráfico, por fraude, por extorsión, por evasión, por pederastia, por pedofilia, por contrabando, por lavado de dinero, por peculado, entre otros. Y así podemos seguir con miles de ejemplos, que demuestran que por fin México, tiene un presidente Andrés Manuel López Obrador. Se acabó la época de tener un títere de presidente, por todo esto y otras más que enumerarlas, serían una lista muy larga. Como vemos, el presidente Andrés Manuel López Obrador no le tiene miedo a los empresarios, a los políticos de la oposición, a los medios de comunicación, ni es títere del presidente de Estados Unidos, ni de los reyes de España como los anteriores expresidentes. Amigos, amigas, ¿ustedes cómo califican al presidente Andrés Manuel López Obrador? Déjenos sus comentarios. Nos vemos en nuestro siguiente video. Y no olviden en suscribirse al canal y compartir nuestros contenidos para que más gente esté bien informada que el presidente de México está trabajando por el bien de las y los mexicanos. Y no olviden en suscribirse al canal y compartir nuestros contenidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!